Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. Apenas 50.000 vehículos han realizado su verificación en el segundo semestre de este año, debido a todos los problemas que se han presentado en los centros de verificación del estado. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se destinará un millón de pesos mensuales para mil niños del municipio de Yautepec que enfrenten alguna discapacidad, esto con el fin de apoyar a sus familias de manera alimentaria. Así lo dieron a conocer las autoridades del municipio. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó la ceremonia para conmemorar el 110 aniversario de la Revolución Mexicana. 60 comerciantes cambiaron definitivamente de giro comercial y otros 200 de manera temporal por la pandemia, debido a que muchos no abrieron y otros quebraron sus negocios, por lo que decidieron ahora vender comida y productos de primera necesidad. Más de 90 asesorías logró la Profeco a favor de los consumidores durante el buen fin. Gracias por acompañarnos en una edición más del corte. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter Diario de Morelos, donde podrá encontrar con más detalle toda la información que le acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. ¡Gracias!